En nuestro segmento comunidad virtual donde el poder de informar está en sus manos, le mostraremos las diferentes imágenes y denuncias que nuestros amigos televidentes nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. A través de nuestro WhatsApp, un fiel seguidor del informativo Tele2 nos envió estas fotos de un accidente de tránsito entre un bus y un carro tipo sedán en el desvío de Jiquilisco en el departamento de Insolután. Según el informe, el accidente dejó dos personas heridas y un niño fallecido. Siempre por el WhatsApp de Tele2, los vecinos de la colonia Nuevo San Juan en San Juan Opico hacen un llamado al alcalde de la localidad para que clausure un basurero que se encuentra en la mencionada zona, el cual ya está provocando una serie de enfermedades y malos olores. Aseguran que esta situación fue planteada en campaña electoral y una promesa del actual alcalde fue que solucionaría esa problemática de ganar las elecciones. Y desde el municipio de Jujutra, en el departamento de Aguachapán, Maswell, Vázquez, nos informa que la lluvia de anoche dañó parte de un puente que está ubicado en la zona, por lo que piden a las autoridades pertinentes tomar cartas en el asunto, pues debido a los daños, la estructura se vuelve un peligro para las personas. Nuestras redes sociales están disponibles para que usted, amigo televidente, pueda dar a conocer diferentes denuncias, situaciones que afecten en su comunidad, sucesos insólitos y hechos que necesiten ser informados. Búsquenos en Facebook como Informativo Tele2, en Twitter como arroba tele2-tcs y en WhatsApp es 7803-2534. Max Villalta para Tele2.